¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que... ¡Muy bien! Estamos aquí en un nuevo video informativo, claro que sí señoras y señores Vamos a hablar mucho, mucho sobre P-2018, P-2019 y también FIFA 19 Así que, ¡vamos para allá! En primera instancia tenemos una actualización de la carta de MyClub Que va a ser utilizada, ¿no? Pues ahora en adelante, como puedes ver, está el antes y el después Una diferencia muy notoria, pues no la hay, ¿no? No solamente pues que le cambiaron el nombre del jugador más abajo y tú y ya está Bien, acá tenemos una noticia muy chévere y es que la serie B italiana Reconoce que está dialogando con EA Sports y con Konami Para aparecer licenciada en sus videojuegos Impresionante, entonces acá tenemos el tuit de la Liga B de Italia Que bueno que dice más ahí, en traducido dice que está llegando a un diálogo con Konami Y también con EA Sports Zico está con Adam Batty por allá en Japón Jugando pues al Winning Eleven Por allá se está promocionando Zico Impresionante, chévere, ojalá le den más cabida, más importancia a este señor Pues que fue sí o sí una leyenda también Para aquellos que se lo perdieron, para aquellos despistados Konami tiene un nuevo partnership y es el Shark 04 Tras la pérdida del Borussia Dortmund pues se suma Schalke 04 Es una pena esto de acá porque por primera vez en la historia íbamos a tener dos estadios alemanes dentro del juego El de Schalke 04 y el del Borussia Dortmund Pero Borussia Dortmund se vendió al mejor postor Se fue con FIFA También hablamos esta semana sobre los relatos que pues han hecho Claudio Palma y demás narradores ¿No? Al parecer, como lo puedes ver en este video Rodolfo de Paoli también habría hecho Regrabaciones sobre el juego Así que escuchemos ¿Cómo están? Les damos una cálida bienvenida Gracias por sumarse a esta transmisión Nos estamos preparando para vivir, sentir y disfrutar El encuentro de vuelta de la semifinal Está a todo lado para presenciar una verdadera fiesta del fútbol El ambiente del estadio es abrumador Y los dos equipos que llegan en igualdad de condiciones Tras el empate en la ida Se alcan con todo en busca del gran pase a la final de la Copa Jonas Laigar deja caer en Twitter Se va a reunir un equipo muy importante dentro de poco ¿No? Un equipo, un club muy importante ¿Cuál será, señoras y señores? Recordemos que Jonas Laigar está en Londres Está en Inglaterra Así que vamos a ver con qué equipo se va a reunir Ayayay, ayayay Y para despedir pues las noticias de 2018 Tenemos este video donde puedes ver a una persona importante de esta ramba Hablando sobre el escaneo de rostros No, te voy a dejar con el audio en este momento Mi nombre es Ian Claffey Soy un 3D generalista de Starambo Fue responsable de procesar los escaneos faciales para Timo Boll Hemos convertido estos escaneos en modelos 3D Que representan acertamente la moción de los músculos en la cara humana Pero porque el cara de Timo es muy conocido en Alemania Es muy importante para una experiencia acertada Que capturamos sus expresiones perfectamente Nos pasamos a FIFA Y es que para ya darle hype a lo que sería la Champions League Tenemos nuevas imágenes O bueno, mejor dicho Tenemos una nueva intro de la Champions League Ya que va a estar en FIFA 19 ahora, ¿no? Al parecer, no está confirmado Pero al parecer sí que estará Y tenemos imágenes muy muy chéveres de la intro Si quieres ver la intro te la voy a dejar en la descripción Porque si la pongo acá me pegan un rico copyright Aquí de hecho podemos ver el Ultimate Stage Un nuevo Ultimate Stage De verdad, está chévere, está impresionante Me gusta mucho, 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 mucho Muchísimo, la verdad Y bueno, nos pasamos pues ahora sí a noticias Importantes, por así decirlo, de FIFA 19 Y aquí pues Mateus Gamer deja un tuit En donde se deja en evidencia Que la Liga Profesional de Emiratos Árabes Unidos No estaría en FIFA 19 Se perdería esta licencia en FIFA 19 Bueno, dice ahí que No entiende por qué existe una posibilidad De crear una Liga EA Sports, ¿no? Con esta Liga propiamente Pero bueno, dicen que tiene algo preparado Para 2019-2020 Ya veremos, ya veremos Acá deja otro tuit muy chévere El cual pues es una estadística De los jugadores que no poseen un rostro real Tanto en FIFA como en PES Como puedes ver Los que tienen mayor de 85 O sea, los que tienen más de medio 85 En PES ninguno O sea, todos están con su rostro real Ojo, que no significa que sean rostros escaneados ¿Escuchaste bien? Y bueno, en FIFA hay 6, etc, etc, ¿no? Por encima del 75 y 79 Ahí cambia la cosa, ¿no? O sea, ya se disparan los números En PES le faltan rostros reales 733 jugadores Y en FIFA la cosa ya pues Se agranda, ¿no? 1.390 jugadores sin su rostro real O sea, 1.390 jugadores genéricos Entre la media de 75 y 79 Vaya, qué dato, qué dato Y bueno, aquí puedes ver un miniclip De lo que sería la Copa del Mundo en FIFA Mobile Ahí te lo voy a dejar para que lo veas ¡Gracias! Nos pasamos a FIFA Online 4 Que es un juego online, obviamente Pero para PC únicamente Aquí puedes ver que tienen la Chinese Super League O sea, la Super Liga China Completamente licenciada ¿Va a estar en FIFA 19? Ya lo veremos También tenemos el modo de FIFA World Cup En FIFA Online 4, obviamente, ¿no? Aquí puedes ver las imágenes Están chéveres Están muy, muy buenas A mí me han gustado Sin nada más que decir Me despido Suscríbete si no lo estás Nos vemos en un futuro video ¡Saludos!